la isla en el kilómetro 12 del municipio de Teguatler son elementos de la fuerza civil no entonces no tomen fotos es propiedad privada escucharon a los familiares no quieren este cómo está la situación y pues vamos a a esperar a que a que levanten el cuerpo gracias 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 y el cuerpo se encuentra sobre la cerca perimetral colgó un lazo en este almendro para quitarse la vida, es un masculino desde el momento no tenemos su identidad entonces para que las autoridades levanten el cuerpo para que se ha trasladado al CEMEFO mientras que los familiares realizan la identificación oficial en la fiscalía tihuateca será la encargada de realizar las diligencias correspondientes en este momento comienzan a ingresar con camilla al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo con camilla y con camilla con camilla con camilla Gracias. Pues ahí comienzan a sacar el cuerpo de esta persona. Para su traslado al servicio médico forense.